Elwin Cárdenas Hernández y Guillermo Puray Flores imponiendo su calidad y estilo Siempre, siempre con la banda Orquesta Unión Juventud Laramarca Guaycaragua en Cabelita Ahora que dirán Vamos a bailar, vamos a gozar ¡Vale, vale, vale! ¡Goza, goza, goza! ¡Que la Unión Juventud Laramarca es otra cosa! ¡Goza, goza, goza! ¡Goza, goza, goza! ¡Goza, goza, goza! Déjame cenarme, déjame bailar y satearme La actitud que tienes, ya me estás llenando, ya estoy harta Seré tu esposa, pero no te pueda, no te esclava Yo soy buen carita, mujer y normal, siempre libre, 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 con mi viento La actitud que tienes, ya me estás llenando, ya estoy harta Seré tu esposa, pero no te esclava, no te esclava Yo soy buen carita, mujer y normal, siempre libre, 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 con mi viento ¡Eso te digo yo también! ¡Deja de joder, deja de joder! ¡No dejas ni comer! ¡Ay, ay, ay, huanca del cana! Deja de joder, deja, deja de salar Esos son los tontos que están acabando con mi amor Deja de pensar que yo seré como tú No juzgues por tu conciencia Deja de joder, deja, deja de salar Esos son los tontos que están acabando con mi amor Deja de pensar que yo seré como tú No juzgues por tu conciencia Para que bailen nuestros hermanos guaitarinos, guantiamelicanos Lara Marquinos En la ciudad de Lima Así, así Salimos de los distritos de Capillas Tambo, Santiago de Chocorvos Y todo Guaitará Demostrando su calidad Vamos con esa trompeta Edwin Cárdenas ¡Ay, ay, ay, patróncito! ¡Ay o no hay cariño! ¡Ay, ay, ay, cariño! ¡Ay, ay, ay, cariño! Dale así, dale así Una vueltecita Y otra vueltecita Así mi linda pastorita ¡A bailar, a bailar! ¡Ruscorilla Huarcaya! Y el saludo para la pequeña Ailín ¡Nos vamos por Anda y Marca! ¡Jala, jala, jala! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Con alegría, con alegría! ¡Con la calidad de Cantus Estudios! ¡Buena, Samuelito Alejo! Quiero que entiendas Quiero que comprendas Que lo nuestro ya no puede ser Porque tus manos ¡Tú te convirtes reuniéndose ¡Tú te burlaste de mi amor! ¡Quiero que entiendas Quiero que comprendas Que lo nuestro ya no puede ser Porque tus manos ¡Tú te convirtes reuniéndose ¡Tú te burlaste de mi amor! ¡Tú has cometido mis alegrías! ¡Solo en sufrimiento! ¡Solo en dolor! ¡Sos los niños que me estiman! ¡Los dedos ya me cansaron! ¡Me voy a vivir! ¡Tú has cometido mis alegrías! ¡Solo en sufrimiento! ¡Solo en dolor! ¡Sos los niños que me estiman! ¡Los dedos ya me cansaron! ¡Me voy a vivir! ¡Ya no sufras, Estefania espinosa! ¡Eso te pasa por querer cosa buena! No te valoraste, mi amor sincero ¡Sos los sufrimientos me diste a mí! ¡Hora te reclamas! ¡Hora te deje que yo sigo ¡La historia se termina! No te valoraste, mi amor sincero ¡Solo en sufrimiento me diste a mí! ¡Hora te reclamas! ¡Hora te reclamas! ¡Hora que te quejas! ¡Y esta historia se termina! ¡Y nos vamos al restaurante ¡El rico menú de la tía Blanca! ¡Buenas! ¡Nando Lucán y Margarita Canampa! ¡E hijos! ¡Gisela! ¡Y Máfer! ¡En la avenida 7 y prolongación Grau! ¡Eso que rico!